Me buscaste para seguir criticándome, para bardearme, para... No, te busco porque te quiero pedir perdón, porque estuve mal ayer, te dije cosa fea, perdón. Siempre te equivocás y después pedís disculpas. Uy, ya sabés que soy un sacado, ¿eh? Sí, pasa que antes era divertido, ya no. Bueno, pará, no me digas eso. Vení, tomemos una birra y hablamos. ¿Acá? Sí, acá. No sé. Bueno, pará. Pará, si hablamos vamos a llegar a una... No, a ningún lado. Vos y yo juntos no hablo a ningún lado. ¿Por qué me decís eso? No me gusta cómo suena, ¿sabés? No te puedo, disculpame, si no te gusta cómo suena, es la verdad. No te podés poner así por una pelea estúpida. No es por una pelea. Son varias peleas, Rolo. Nos venimos peleando mucho y no me gusta nada. No me gusta pelearme así con vos, pero me cansé, ya está. Yo pensé que estaba enamorada de vos, Rolo. No. Sí, pero me doy cuenta que no, evidentemente no. No, no me digas eso, me matás, Dani. Bueno, disculpame si soy dura, pero prefiero serte sincera. Somos diferentes, yo... Yo esto te lo dije a vos. Somos muy diferentes. Yo sabía que esto tarde o temprano iba a pasar, que nos íbamos a separar. Yo creo que es lo mejor ahora, para que no nos sigamos matando. Sí, que talé rosa. A ver. Me da bronca. Gracias. Gracias. ¿Qué te da bronca? Que tengas razón, que nos estemos lastimando. Bueno, por eso. Escúchame, me parece que es mejor que la cortemos ahora. ¿No? Bueno, está bien. Sí, eh... Eh... Gracias. ¿Por qué gracias? Gracias por todo, por lo que me diste, por... Es una buena onda. Te quiero, Rolly, solo más. Yo te quiero, te quiero mucho. Yo también te quiero, eso no tiene nada que ver. Te quiero mucho. Y usted es muy importante para mí. Vos también. Bueno, y que me cuesta mucho decírtelo, pero que te vaya bien en el real. ¿Es irónico eso? O sea, nos vamos a volver a pelear. ¡Soltame la mano! ¿Vos vamos a volver a pelear? Sí, no, hijo, miráme. No es irónico, de verdad. Primero, gracias. Gracias por todo. Sos lo más. Y tenés todo para ser feliz, para... Para... Nada, para que te vaya bien, para triunfar. Me da lástima que, bueno, que no podamos... Ahí está. Gracias. Te quiero, Rolly. Yo te quiero. ¿La última birra? La última birra. Fondo blanco. ¡Ok! ¡Yay! ¡Voy! 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 ¡Voy!